5, 4, 3, 2, 1, acción Soy Ernesto, acá de la agrupación Bituaya Estamos con el colectivo Bituaya Le hacemos un llamado a todas las personas Que este 7 salgan a votar No se preocupen, le dicen su lista, está todo bien El CNE es un afamado árbitro electoral a nivel mundial Reconocido por todas las instituciones serias del mundo No se preocupen, todo va a estar bien Sabemos que este país va a seguir feliz y contento Después de sus elecciones, relajado todo el mundo, va a votar Y es una mandarina, así que chúpate esa mandarina Bituaya La dignidad está en la calle ¡Santo remedio para elevar los espíritus! ¡Santo remedio para elevar los espíritus!